¿Cuándo, cuándo será el momento en que podamos unirnos y gritar nuestro amor a los cuatro vientos, mi diosa de fuego? ¿Un mensaje? Qué raro. No recibía mensaje desde que estaba con Martita. Ah, es de mi admiradora secreta. A ver qué dice. Estoy tan cerca de ti que escucho los latidos de tu corazón, amor mío. ¡Qué emoción, qué emoción! Me siento cada vez más enamorado. Mi diosa de fuego. Míralo, qué guapo. Mira cómo se pone con lo que les quería vivir. Sí, sí. ¿Está entiendo? Ay, mi hermana, tiene mucha suerte. Pero es guapo. Mucho. Ay, yo creo que lo gustas. Ay, no. ¿Están mirando? ¿Están mirando? No. Mi gris no me quiere ni escuchar. ¿Y de cuándo acá una mamá le hace caso a los hijos? ¿Qué esperas para ir a buscarla? Señor Lucho. Dime, 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 Dante. Un favorcito. ¿Puede bajar a ver a su esposa? Está haciendo un escándalo en la vía pública. ¿Qué te parece si le damos unos minutos hasta que se canse, eh? Mira, con todo respeto, su esposa es incansable. Y eso es sinónimo de que lo quiere mucho. Sí, yo lo sé. Es que estoy tan acostumbrado al desprecio que el cariño me molesta. ¿Se puede saber qué está pasando acá? ¿Qué es lo que quieres, Lucho? ¿Qué es lo que quieres que te deje el camino libre? Para que te vayas con esa desgraciada. No, porque tú eres mío. Veinte años, veinte años te he esperado. Pasando penurias. Ay, desgraciada. Para que seamos una familia. Para que yo sea tu legítima que me está grabando. Para que yo seas un legítima esposa. Veinte años. Para ser una mamera bonita con mis hijitos bonitos. Bueno, yo ni no soy tan bonito, pero bien inteligente. Para que venga una jugadora y se robe así. No lo voy a permitir. Esos niños van a quedar traumados, Lucho. Piensa en tus hijos. Años de terapia. Años de eso va a costar un montón de plata. ¡Qué barbaridad! No quiero... ¿Qué tienes, reina? ¿Acaso no quieres que me voten? Señor Vega. ¿Te sientes? No me siento. ¿En realidad lo que te voy a decir es bien corto? Sí. Está bien pedido. Nicolás, ¿puedo hablar con mi hija? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te voté? ¿Qué? Reina, me pueden votar del trabajo si sigues haciendo escándalo. ¿Cómo no voy a tener escándalo si me entero que mi marido me está sacando la vuelta como una rebalosa? Dime la verdad. Mírate a la cara. Yo sabía que tú eras así. Yo sabía que me ibas a tocar mi turno. Pero yo no te lo voy a dejar tan fácil. Antes de eso... ¡Ele, no, 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 no! Venga, tranquilos, muchachos, tranquilos. Todo está bajo control. Yo estaba feliz con mi marido ejecutivo. Y vestidito en la mañana, perfumadito con su desayuno porque voy a trabajar bonito. Y tú, pero es infiel. ¿Y tú, para qué? ¿Para que otra vez que se lo lleve? ¡Es más joven y más linda! ¡Es más joven y más linda, no! ¡No, reina, no! ¡Ensima me caía con una vieja fea! No, reina, solo ojo. Solo tengo ojos para ti. ¿Sí? Así que anda a la casa. O vas a hacer que me voten del trabajo. ¡No! ¿Acaso es la única mujer que ha venido a cuidar a su marido? ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Me avisas cuando decías algo? Sí, señor de las casas. Ya voy. ¡Cahuete! ¡Ay, no! ¡Vengo! Un ultimátum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!